La va llevando el número 12, la va llevando Marichal, Marichal ahora con la pelota hacia atrás para Zavala, el rechace de la defensa de Liverpool, acá la va ganando el chino Romero, ahora perdido la pelota, la gana Treza, ojo con Treza, se mete al área, puede venir Treza, toca hacia atrás para Zavala, Zavala para Jonathan Rodríguez, el remate, gol, 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 gol. Gol, 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 golazo de Jonathan Rodríguez, golazo de Nacional, tenía que venir, era más claro Nacional, estaban peleados ambos en las oportunidades, pero termina ganando la pelota el jugador Jonathan Rodríguez, para meterla adentro, que bien que la armó Treza, que cayó, se levantó, se metió al área, mandó atrás para Zavala, Zavala, en vez de pegarle con esa pegada que tiene, decidió dejársela al número 5 de Nacional, que resolvió muy bien, 1-0 gana esta final Nacional, y veremos que sucede, Pedro. Qué golazo, qué golazo, la verdad, dedicaba me dejó Jonathan Rodríguez, armarlo muy bien, es lo que te digo, Lorenzo, están recuperando, recuperan un montón de pelotas que pierde Liverpool, y las aprovechan, bueno, estamos. Es realmente impresionante el pase que mete Zavala, porque la resolvió muy bien, estaba presionado por ambos lados, y decidió tocarla para Jonathan Rodríguez, que resolvió muy bien, dale vos, Diego. 92-12, se va a terminar el partido, la cara de preocupación de Bava, que a pesar de que está perdiendo la final de intermedio, ha ganado la apertura, y es muy importante lo que ha hecho con Liverpool, ojo que se viene esta jugada, hay falta, falta contra el jugador de Nacional, levanta la pelota a Lemus, le protesta al árbitro, grita, repeto, van todos los jugadores de Liverpool a protestarle, y va a haber otra tarjeta, no, va a marcar en el piso donde tiene que ir la pelota, ¿qué decías, Pedro? Se pusieron como locos, Lorenzo, se pusieron como locos, es una locura total, cuando le pegaron a la borda, se pusieron como locos, Lorenzo, tengo miedo, tengo miedo, sinceramente tengo miedo, Lorenzo. ¿De qué? De que pase algo, Lorenzo, tengo miedo, estos tipos están locos, Lorenzo, me parece que me voy a jubilar después de esto, eh, primer y último partido, me relato. Ay, 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 tocan para Zavala, este Zavala, la manda al hueco para que le agarre Castro, este es Ocampo, Ocampo, lo marca del área y en el penal, no, 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 y se vuelve a tirar Ocampo por las dudas, a ver si le cobran el penal, va saliendo Lemus, Lemus, corriendo Figueiredo, a ver si puede tener la pelota, no, marcó Zavala, ahora la tiene el Torito, el Torito tocando para Ocampo, este es Ocampo, esperan Barcelona incluidos, este, el Torito, no, acá va Zavala yendo a buscar la pelota, la saca Liverpool, pero rebotó en Zavala y el saque lateral es para Liverpool, no, sí, es para Liverpool. 93-35, se va a terminar el partido, va a ser Nacional Campeón del Intermedio, no sé si es que pase un milagro en los últimos 20 segundos, que lo veo poco probable, porque no está pudiendo llegar al área hace ya más de 10 minutos, o 10, el equipo de Liverpool, ¿y ese empujón? ¿Más intencionado que uno? ¿Hubo un empujón, Pedro? Se apagaron las luces del estadio, Lorenzo. Nah, mentira, 94 minutos, está cumplido el tiempo, va a ser campeón Nacional, la pelota, pito el árbitro, pito el árbitro, nacional, campeón del intermedio, por un un tanto contra cero, el gol de Jonathan Rodríguez, la hinchada, festeja Nacional, se lleva el torneo intermedio. La consagración, los jugadores que se tiran, la hinchada que salta por todos lados, la gente que se mueve hacia la izquierda, hacia la derecha, el humo que vuela, mueve las banderas, levantan los paraguas, Nacional es campeón de intermedio, en un gran torneo, en el que tuvo todo para ganarlo y así fue, ha ganado Nacional, el torneo intermedio, por un tanto contra cero, se abrazan allí, el cuerpo técnico con los jugores, se abrazan el pumita, se abrazan todos, saludan a los pobres de Liverpool, como tiene que ser, allí se prenden bengalas en la tribuna de Nacional, ha salido campeón el equipo tricolor, nuevamente del torneo intermedio.